Y hola amigos, bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Noli, como sabéis, el canal este es Hot Gamer, donde no solo jugamos, sino también probamos, y donde no solo probamos, sino también jugamos. Y esta semana, como sabéis, o a principio de semana, había colgado el vídeo de la X Pro, la consola esta china que salió, X800, ¿no? Que trae unas 805 ROM y supuestamente mueve juegos, bueno, supuestamente no, mueve juegos de PlayStation 1, ¿no? Aparte de varios emuladores más, como el DNEO Geo, Mega Drive, Super Nintendo, NES, Game Boy, Game Boy Color, bueno, una infinidad que ya habéis visto en el anterior vídeo, y que bueno, mucha gente me preguntó si se le podía meter ROM, y este vídeo hace un vídeo cortito donde yo le he metido ROMs de una página que dejaré por aquí, por el enlace abajo, donde las he sacado, deciros que he probado montón de ROM de montón de sitios, y me ha costado mucho arrancarla. No todas me han servido, no todos los emuladores arrancaban, sobre todo el de PlayStation no he podido. He bajado ROM japonesa, he bajado ROM americana, he bajado ROM PAL, he bajado ROM rusa, he bajado ROM de todo tipo, pero no las consigo arrancar. Pero otras sí, de mejor o peor forma, ya lo veréis y os diré por qué, pero muchas sí, ¿no? Sobre todo las de Mega Drive y Game Boy las he conseguido arrancar mucho. El problema de este tipo de consolas es conseguir una página donde las ROMs sean compatibles 100% con esto. Tienes que ir instalando, probando, metiendo, y es un auténtico coñazo, coñazo, porque no sabes las que van bien, y tienes que estar metiendo una, dos o tres ROMs y volver a probar y meter y sacar un coñazo, ¿no? Deciros sobre la consola, no es una mala consola, sí creo que es un precio muy superior al que debería estar. El motivo, porque no se merece ese precio, no se merece ese precio. El emulador de Mega Drive, por ejemplo, y las ROMs de Mega Drive no tienen sonido. Yo me he puesto en contacto con el distribuidor y me ha dicho que le mandara un vídeo, yo le mandé el enlace de este vídeo que yo hice, y me dijo que sus técnicos y sus ingenieros estudiarían el problema, pero que ellos verifican mucho, mucho su producto. Sobre este producto, es idéntico al otro, yo no le veo ninguna diferencia, dice 4K, pero yo no he movido todavía nada a 4K, ¿no? De los juegos no se ve ninguno a 4K, es más, es 1280 x 220p. Y nada, vamos a enseñaros un par de ROMs donde yo he metido, en la microtarjeta, y nada, espero que os guste. Bueno amigos, ya estamos aquí, ya conectado a la consola. Corregirme sobre el vídeo anterior, dije que el transformador o el adaptador de corriente que trae, cuesta mucho conectarlo, en el sentido que hay que ponerle un adaptador en la cabeza o en la zona de conexión, para que sobresalga un poco más, porque si no se va saliendo y la consola no sabemos si está conectado o no, porque no tiene luz. Bueno, me corrijo, si tiene luz, tiene, ahora se acaba de apagar, porque ya lo digo, el transformador de corriente es muy problemático. Tiene una luz aquí, pequeña luz, pero minúscula, que para verla es muy difícil, es muy difícil. Pero nos dice que está encendida. Yo voy a conectar, a ver si no hay problema, a ver si mi cabazón me deja. Ya está conectada. Ya está conectada, ahora la detectará, supongo, si quiere. Ahí está. Pero lo digo, la luz es muy difícil de ver, en el sentido de que, vamos, yo prácticamente me di cuenta cuando la estaba usando, un día, por casualidad, vamos a bajar el volumen un poco, vámonos a la tarjeta microSD, yo le he metido una de 8 GB, pero soporta hasta 32 GB. Y bueno, ese PC Game es la consola que competía con Neo Geo. He conseguido cargar todas estas ROMs que veis aquí, son de diferentes páginas, diferentes sitios, diferentes ROMs. Yo conseguí arrancar esta, de 1941, aunque la configuración de la pantalla, ¿vale?, es transversal. Es que no sé configurarla, no podía configurarla, pero no me di gusta, ¿vale? Me gusta jugar a 1941, de esta versión. Voy a bajar el volumen. Me gusta jugar con la pantalla, no sé, me gusta jugar así. Vale, ¿vale? Como veis funciona perfectamente, ¿no? Se ve bien quitando la configuración de la pantalla, aunque les digo, no me gusta verla así, es va, me gusta verlo. En mi caso, ¿no? Hay gente que le dirá, que me dirá, sacrilegio, este tipo de juego no se juega así, pero a mí me encantó, me encantó jugarlo así, ¿no? Y, ¡ah! Vamos a seguir mirando, se puede grabar desde la ROM, igual, se puede grabar igual. Guardamos, voy a darle aquí, voy a darle aquí, en varias, ¿no? Voy a salir, salgo del juego, cargo la ROM otra vez, para que lo veáis. Vamos a darle, le doy aquí, cargo, y ya está, y vuelve otra vez, se carga perfectamente, no hay ningún problema, ¿vale? Vamos a salir otra vez, salimos del juego, voy a cargar, intentar cargar otra de las ROM, hasta que baje de otro sitio, por ejemplo, y no me la detecta. No, no me, no sé qué problema hay, esta tampoco, y esta tampoco, si no me equivoco. Solo me dejó cargar una, es cuestión de ir bajando ROM y probar, probar. De las de Game Boy, ni un problema, de las de Game Boy, todas las que conseguí son todas de diferentes páginas, y todas las conseguí arrancar, perfectamente. El Batman de Game Boy, para mí, uno de los mejores Batman que ha habido de este tipo de plataformas, y que yo tuve en mi Game Boy, uno de los primeros. Ahí está. Funciona perfectamente, lo mismo, ¿se puede guardar, no, Lee? Pues sí, se puede guardar, perfectamente. Yo tengo una partida ya guardada, pero meto otra, porque he estado probándolo. Salimos otra vez, le doy al Batman otra vez, le doy a Celestar, digo cargar, y sigue, hostia, se ha cargado mal, no sé por qué. A ver si esta me deja tan bien. Bueno, son fallos que da el emulador. Vamos a arrancarla otra vez, a ver si conseguimos cargar la ROM sin problema. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a seguir intentándolo. Voy a darle otra vez, voy a cargarlo a... Pues este mismo, voy a ver si me deja. Pues sí, me deja, ¿vale? Quitando ese pequeño fallito. Que no pasa nada, ya digo, la consola no es perfecta. Pero... Si la bajara un poquito de precio, sería fantástico. Yo la veo muy cara para lo que es. Creo que es una versión igual a la otra, con diferente color. Y... Con un lavado de cara en el sistema de navegación. Y poco más, no tiene nada más. Yo no he... Carga fotos, pero yo cargar fotos, la verdad, que esto no lo quiero. Para cargar fotos, ¿para qué? Para eso tengo otro sistema, otro dispositivo mejor... Mejor que este, ¿no? Vamos a salir. Vamos a salir. Castelvania, si quieres, pon Castelvania también. Es otra ROM que bajé. Ya sabéis que soy amante de los Castelvania. Me encanta. Y lo mismo, funciona perfectamente. Perfectamente. Creo que tengo una partida guardada. Que hice un guardado, no sé. No, pues no, no lo hice. Mal. Lo voy a hacer en el 1. Voy a salir. Voy a arrancarlo otra vez para que lo veáis. Vamos a hacerle y estar. Lo up. Y a ver si me lo carga. ¿Vale? Lo mismo. Pequeños fallos. Pequeños fallos. Vamos a salir y vamos a arrancar el juego. Vamos a dejar que se ejecute. Yo creo que es este problema. Que ejecuto antes de empezar el juego. Voy a empezarlo. Vamos aquí. Voy a darle a Celia y Start. Voy a intentar arrancarlo otra vez. Y si... Vale. Prácticamente es ese problemilla. Primero arranca antes de cargar la ROM. Cuando cargas la ROM. Antes de meterte en la pantalla de Celia y Start o de opciones. Antes de darle a Celia y Start para cargar vuestra partida. Lo que tenéis que hacer es entrar en el juego. Ejecutarlo. El juego. Y... Y... Y arrancar vuestra partida. Y no os dará problemas, ¿no? Vamos a salir. Otra ROM. Como veis de USA. Tiene ROM japonesa. Y tiene ROM PAL. ¿Vale? También. El emulador este. El de Game Boy. No me ha dado ningún problema. Pero ninguno. El de Game Boy ha ido siempre perfecto. Le damos. Aquí está. Se ve perfectamente. Voy a salir. Vamos a ejecutar otra ROM. ¿Qué ROM más? Porque europea y... Y americana. Ya habéis visto que... Prácticamente. Y esta también. Todas las ROM sirven. En la Game Boy. Mega Drive. Mega Drive curioso. El emulador está sin sonido. Pero las ROM me sirven perfectamente. ¿Vale? Voy a ejecutar Gable. Para Mega Drive. Arcade Mode. Seleccionar. Vamos a ver si arranca. Si quiere arrancar. Si no quiere arrancar. Vamos a salir otra vez. A ver si yo le he cagado. Yo he dicho ya que... Todas estas ROM las probé. No hay ningún problema. Vamos a ver otra vez. A ver si son... Cuál que te la consola típicos que tiene. Pues Mode. Battle Mode. Record Mode. Arcade Mode. Puede estar. Le doy a estar. Debería arrancar aquí. Ahora. Vale. Como veis va bien. Lo único que va... Va así. Sin sonido. Sin sonido. Que es la pena la verdad. Muy grande. Muy grande. Yo creo que hay un problema de... De lo que es el software. Creo que tiene algún problema. Creo que en alguna actualización. O que el vendedor me mande alguna actualización. A alguna página donde pueda actualizar. Supongo que lo corrija. Vamos al Sony. Yo he arrancado todas las ROM. Sin problemas anteriores. Eso sí. Se ha colgado varias veces. También. Vamos allá Sony. Sigue sin sonido. Lamentablemente. Es una pena. Porque tiene bastantes ROM. Bastantes juegos. Muy interesantes. Pero muchos. Que vamos. Ahí está. Y ahí está. Voy a salir. ¿Qué ROM? Vamos a ir con otras ROM. Las de Neo Geo. No conseguí arrancar ninguna. No las metí. De Super Nintendo. Intenté arrancar tampoco. No conseguí ROM que arrancara. ¿Vale? Si oiréis el sonido. Ahí está. Como veis. Pero no consigo que se vea las ROM. Será cuestión de probar. De probar. Y vamos a la de PC One. Estas son varias ROM que he bajado. ¿Vale? Por ejemplo la de Resident Evil. Aquí como vais a oír la pantalla de arranque de PlayStation 1. Supongo que no puedan poner logo por problemas de copyright o algo. Antes de que se le eche encima. Pero no consigo arrancar la ROM. Las de PlayStation me ha costado. Bueno. No sabéis. La de. La de. La de ROM que bajé. ¿Vale? Y he probado muchas. He probado muchas. Estas las dejé ahí para que veáis. Pero bueno. Tampoco arrancó. Y nada amigos. Espero que este pequeño vídeo corto os haya ayudado en algo. Siento no haber podido cargar ROM en PlayStation 1. Intentaré. Intentaré. Seguiré buscando. A ver si el vendedor me da una solución. O si consigo ROM que se ejecuten bien para esta consola. Y seguiré probando cosillas. Seguiré probando cosillas. Y si veo que es algo interesante. Os lo colgaré en un vídeo cortito. ¿Vale? Y nada. Espero que este vídeo también os ayude a tomar la decisión. Si la queréis comprar o no. O esperar a que bajen un poquito de precio. O que saquen una reedición. No sé. Intentando decir que es otra consola. Pero bueno. Espero que solucionen los problemillas que tienen. Y nada. Y que bajen su precio sobre todo. Bienvenidos al canal. Al que haya llegado nuevo. Dale al like. Si te ha gustado dale al like. Si también no te ha gustado. Y por favor. Ayúdanos a crecer compartiendo. Adiós.